Amigos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Alcerre, nuestro programa de análisis informativos. En esta oportunidad vamos a estar analizando a fondo temas que en estos momentos han creado controversia en Nicaragua. Se trata de la última reacción del gobierno del presidente Daniel Ortega, que estaría amenazando prácticamente con bloquear lo que es el acceso a Internet y también a las redes sociales. Y también vamos a hablar un poco con mujeres luchadoras de la oposición que están preocupadas por el aumento de los femicidios en esa nación centroamericana. Comenzamos presentando a nuestras dos invitadas en el día de hoy. Esa es la diputada María Fernanda Flores, diputada de oposición. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Gustavo. Siempre un placer estar contigo compartiendo tu teleaudiencia. Así es. Y también recibimos a Ana Margarita Vigil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista. Bienvenida, Ana Margarita. Hola, Gustavo. Muchas gracias por este espacio. Un honor para nosotros también desde el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica de C24 y de al cierre poderlas contactar para poner, como siempre, nuestro espacio a disposición de la democracia y también de la libertad de expresión en Nicaragua. Les comentaba a la audiencia que la oposición está rechazando las pretensiones del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de bloquear los servicios de Internet en ese país por considerar que constituye una violación a la libertad de expresión e información. Hemos preparado este informe para que todo el país se entere cuál es la verdadera situación con este caso en Centroamérica y también en Nicaragua. Veamos. Recientemente, la vicepresidenta Rosario Murillo solicitó a la Asamblea Nacional de Nicaragua activar una serie de comisiones para debatir asuntos relacionados con la mujer, la niñez, adolescencia y juventud y revisar las conexiones a Internet y redes sociales. Estamos conectados al Internet, estamos en las redes sociales y podemos estar siendo influenciados negativamente, vínculos afectivos saludables. ¿Cómo los podemos promover? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo podemos trabajar para que todos los fenómenos actuales de la comunicación y de la información no nos afecten? Esta convocatoria que hace el gobierno de Ortega es una reacción a una serie de rumores que se tejieron recientemente en Nicaragua sobre una ola de secuestros y la captura de una supuesta banda dedicada a la trata de personas, el tráfico de órganos y la extorsión, versiones que fueron desmentidas por las autoridades policiales. Para la oposición, el combate al ciberacoso y el freno a la ola de informaciones mal infundadas son estrategia que usará el gobierno de Daniel Ortega para amenazar la libertad de acceso a medios masivos y redes sociales, una vía que tienen los nicaragüenses para expresar sus opiniones. Por lo cual, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos ven con preocupación lo que estiman constituye un nuevo ataque a las libertades de los nicaragüenses. Le preguntamos a la diputada María Fernanda Flores, ¿cómo están percibiendo, cómo se maneja también en el seno de Congreso de la Asamblea Nacional en Nicaragua esta convocatoria de la propia vicepresidenta de Nicaragua que está invitándolos a debatir sobre este tema de lo que sería una violación a los derechos como la libertad de expresión? Bueno, muchas gracias Gustavo. Y deseía decirte que la bancada del PLC, la bancada de oposición ante la Asamblea Nacional rechazaría tajantemente cualquier propuesta, cualquier iniciativa que quiera venir de alguna manera a bloquear ese derecho constitucional que tenemos todos los nicaragüenses desde la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información. Ya desde que el dictador Ortega está en el poder, los nicaragüenses tenemos muy restringida nuestro acceso a la información. Y desgraciadamente aquí los medios de comunicación mayormente son propiedad de la familia Ortega Murillo, por lo tanto ellos han venido controlando y decidiendo qué es lo que el pueblo de Nicaragua puede saber y qué es lo que no puede saber. Y aparentemente ahora quieren extenderlo a las redes sociales. Pero se justifica en estos momentos, como ellos están diciendo, que el producto del abuso que provendría del mal uso de las redes sociales o que estas informaciones malintencionadas, ¿esto justifica que haya un control de las redes sociales, de internet en Nicaragua? El abuso siempre está latente, siempre se puede dar el abuso, sobre todo a nosotros los políticos. Si estás metido en este juego de la política, estás expuesto al bullying cibernético, a los acosos, a las mentiras, a las calumnias, pero independientemente de lo que se pueda dar, que estoy segura que sí se da, están por encima de eso los derechos constitucionales y los derechos humanos de los nicaragüenses. Y no podemos de ninguna manera apoyar o permitir que este gobierno, copiando a sus hermanos del ALBA, a sus amigos de Venezuela y del Ecuador, pretendan a través de una iniciativa de ley o de un proyecto de ley, querer que el pueblo de Nicaragua no tenga derecho a expresarse, no tenga derecho a decir cómo se siente. Las redes sociales hoy por hoy es prácticamente el único medio que nosotros los nicaragüenses podemos utilizar para realmente expresar y decir y la información veraz que ellos manipulan y acomodan a su antojo porque tienen que vender internacionalmente algo que no es. Ana Margarita, le preguntamos a usted como Presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, ¿cómo se sentiría también siendo activista de la oposición si en algún momento se concretara esta iniciativa de prácticamente bloquear el acceso a Internet y a las redes sociales en Nicaragua? Este ha sido un intento de la familia Ortega Murillo desde hace algunos años. Ya Rosario Murillo intentó introducir en la reforma constitucional del año 2014 un mecanismo para regular el Internet y la presión popular impidió que eso pasara. Ahora eso está en su agenda y lo está tratando de imponer nuevamente como el cierre del círculo de censura en el país. Ellos ya como familia han comprado los principales canales de televisión y las principales radios en el país y en efecto las redes sociales son el espacio en donde la población puede libremente enterarse de lo que está pasando en el país. Es un intento de censura frente a las críticas que han salido, las investigaciones sobre los casos de corrupción dentro del gobierno, los asesinatos sumarios en el norte del país, en la zona rural del país, por el ejército y la policía, los femicidios. Es decir, en efecto, lo que demuestra Rosario Murillo con este intento una vez más de cerrar los espacios es que en efecto lo que se está diciendo en las redes sociales les afecta. Y bueno, por eso mismo vamos a seguir. Bueno, Ana Margarita Vigil está compartiendo con nosotros y es presidenta del movimiento renovador sandinista. Vamos a restablecer el contacto con ella y también con la diputada María Fernanda Flores. En la próxima parte les voy a preguntar a las dos también qué está haciendo la sociedad civil, qué está haciendo la sociedad política en Nicaragua para contrarrestar este tipo de ataques a la libertad de expresión. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más al cierre. Amigos, continuamos con esta nueva edición de Al Cierre, recordándoles que hoy analizamos cómo la oposición está rechazando las pretensiones del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de bloquear el acceso a Internet y a las redes sociales. Nos acompañan Ana Margarita Vigil del movimiento renovador sandinista y la diputada María Fernanda Flores, diputada de oposición. Bueno, ellas están en Nicaragua, bien pendientes. Quedábamos que les iba a preguntar, diputada, qué trabajo está haciendo la sociedad civil para contrarrestar esta intención, esta pretensión del gobierno del presidente Daniel Ortega. Bueno, escuchamos las declaraciones de la vicepresidenta del día de ayer. Esta iniciativa o este proyecto todavía aún no ha llegado a la Asamblea o por lo menos no nos han informado a los diputados. Pero yo espero que la sociedad civil, en lo que compete a este tema, nos podamos unir de alguna manera con los partidos políticos de oposición para que unidos hagamos una voz más fuerte en contra de esta violación a nuestros derechos constitucionales, como es el respeto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y al acceso a la información. En su momento me imagino que ella llamó a un diálogo, lamentablemente, llama a un diálogo sobre un tema donde no creo que va a tener el apoyo de nadie, en particular de ningún nicaragüense de su buen juicio que cree y defiende sus derechos humanos. Pero nosotros como partido político hemos llamado a un diálogo... ...gradas veces. Pero bueno, vamos a estar aquí en la Asamblea Nacional y me alegra muchísimo que la sociedad civil ha venido expresando en contra de esta propuesta porque creo que de alguna manera podemos llegar a un entendimiento con la sociedad civil y los partidos políticos de oposición para realmente decirle al dictador Ortega esto no es permitido y esto no te lo vamos a permitir. Nosotros sabemos que ellos tienen que vender una imagen falsa a la comunidad internacional y a los nicaragüenses internamente. Y por eso es que es la ansiedad de ellos, la necesidad de ellos de querer controlar hasta los medios sociales porque es la única prácticamente, el único medio social a través de internet es que los nicaragüenses podemos realmente darnos cuenta de la realidad que vivimos en Nicaragua. Aquí se vende la idea de que vivimos en un país bonito, que somos el país más seguro de Centroamérica y no es cierto, ¿verdad? Todos los días estamos viendo como crímenes atroces en contra de las mujeres, como vemos secuestros hasta de niños en un departamento del norte, precisamente la semana pasada. O sea, no es cierto que este país está como ellos lo pretenden vender y para ellos una gran necesidad no solamente controlar los canales de televisión y las radios locales, sino que también poder de alguna manera controlar el acceso a internet. Diputada, vamos a permítanle preguntarle ahora a Margarita Vigil, también su reacción, porque necesitamos pulsar qué es lo que está haciendo también la sociedad civil, los movimientos organizados de Nicaragua para evitar esto. Ya dice usted que van a hacer un frente, que se van a oponer a prácticamente estas intenciones, pero ¿qué hace la sociedad civil, Ana Margarita? Desde el día de ayer que se supo de estas intenciones de Rosario Murillo, hay voces desde todos los espacios de la sociedad, de organizaciones de sociedad civil, partidos políticos, la misma Iglesia Católica se han pronunciado rechazando esta idea. Esperamos que más organizaciones y que de manera particular la empresa privada que también lo rechace, al igual que pasó en el año 2014, que fue el intento anterior de regular las redes sociales, estamos convencidas de que solo la presión popular es la que va a lograr evitar un cercenamiento aún mayor de nuestra libertad de expresión. Las redes sociales es el espacio donde se están divulgando los crímenes, las violaciones a derechos humanos, la corrupción del gobierno y de manera particular de la familia Ortega Murillo, y eso les duele, les duele y por eso quieren controlarla. Pero también puede ser la gota que derrame el vaso para los nicaragüenses. Nosotros vivimos en un régimen autoritario que controlan Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo sin independencia de poderes, con un cierre absoluto de los derechos para elegir y ser electos. Y este, bueno, nuestro trabajo como nicaragüenses es lograr abrir esos espacios y trabajar de cara a recuperar una Nicaragua para todos. Así que este intento de Rosario Murillo puede ser también la última parte que deborde un actuar de 10 años que nos lleve finalmente a recuperar la democracia, a decir ya no más. Fíjese, prácticamente todos los intentos, las intenciones del gobierno se hacen realidad, se concretan en Nicaragua. Hemos visto otros casos. Diputada, ¿qué se necesita o cuáles son los pasos para llegar a prácticamente aprobar una ley como esta en el Congreso? Bueno, Gustavo, yo no te voy a engañar a vos. Y es de todo saber que la Asamblea Nacional está controlada en su totalidad por la bancada del Frente Sandinista. Es más, la Asamblea Nacional ha venido trabajando desde este periodo legislativo prácticamente como una ventanilla de trámites de urgencia del legislativo. Y las leyes que se han aprobado, que ellos han aprobado, han sido precisamente leyes que han pasado del Ejecutivo al legislativo con trámite de urgencia. Yo no voy a engañar al pueblo de Nicaragua, ni mucho menos a la comunidad internacional. Si es una decisión de ellos pasar este proyecto y hacer la ley, probablemente va a ser. Se va a hacer. Ellos tienen los votos necesarios. Aquí lo importante es que la sociedad civil, que los partidos de oposición, los movimientos, unamos esfuerzo. Quizás estos son los temas que poco a poco nos van a venir uniendo a los nicaragüenses que hoy por hoy nos encontramos divididos. Son puntos en común que compartimos todos aquellos que defendemos los derechos humanos y defendemos nuestra constitución política y que estamos luchando día a día porque este país se enrumbe en un camino donde haya respeto a la institucionalidad, haya respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Así que no te voy a engañar, probablemente ya ese es su objetivo, ese es su meta, va a pasar a la Asamblea Nacional, lo van a pasar con trámite de urgencia. Es mentira que están invitando a un diálogo porque si es un diálogo solamente con los diputados de la Asamblea Nacional, quiere decir que es un diálogo único y exclusivamente entre ellos. O sea que entre ellos mismos van a dialogar, van a platicar y van a hacer su proyecto a su antojo y a su manera. Yo espero que el pueblo de Nicaragua alce la voz y no permitamos que este proyecto, aunque ellos quieran, ya lo hemos visto retrocederse en otros proyectos, cuando vimos que la Iglesia Católica se paró en un momento y los hizo pensarla dos veces. O sea que sí se puede hacer algo, independientemente que logren los votos en la Asamblea Nacional, si unimos esfuerzos, si la sociedad civil, los partidos políticos, los movimientos, todos los que estamos en contra de esta posición de querer censurar o restringirnos a nuestros derechos de libertad de expresión, unimos esfuerzos, yo estoy segura que podemos hacer algo por Nicaragua. Diputada, ¿y se sabe qué podría controlar, qué podría disponer, qué podría decir esa ley? ¿Ya se ha percibido algo? ¿Qué sanciones puede tener? Bueno, nosotros estamos analizando el proyecto de ley que impulsó el presidente Correa en su momento en Ecuador, que dicho sea de paso, no fue a través de una ley específica, sino que lo incluyeron en una ley de comunicación general que tienen de país. Estamos analizando también propuestas que el presidente, el dictador Chávez y Maduro, ahora en su momento han querido impulsar también para restringir la libertad de prensa y creemos que probablemente la iniciativa o el proyecto que el Ejecutivo envía en su momento a la Asamblea Nacional vendrá más o menos en esos aspectos, ¿verdad? Ellos están diciendo que hay mucho abuso, que estamos fomentando a la violencia y que estamos vendiendo, que no somos un país seguro. En fin, no importa, Gustavo, te repito, yo creo que también tengo que reconocer que todos los extremos son malos, pero yo creo que esa es parte de la democracia, que tenemos que asumir responsabilidad todos. Así es, efectivamente. Fíjense, vamos a ir a una pausa, pero antes también le quiero hacer una consulta a Ana Margarita Vigil. Estábamos viendo la situación que se habla de supuestas informaciones malintencionadas, de rumores que parece que estaban corriendo noticias falsas. ¿Cómo se maneja eso? Y también responsabilidad tiene la sociedad civil, la gente, los nicaragüenses, al emitir este tipo de informaciones. Vamos a una pausa y en breve volvemos con Ana Margarita Vigil y también con la diputada María Fernanda Flores en Nicaragua, hoy acá al cierre. Amigos, continuamos con más de al cierre. Hoy, desde Nicaragua, dos importantes mujeres, la diputada opositora María Fernanda Flores y también Ana Margarita Vigil, que es miembro del Movimiento Renovador Sandinista. Ellas están acá con nosotros y, bueno, además de felicitarlas recientemente por la celebración del Día de la Mujer. Hoy me siento orgulloso de tenerlos acá en esta palestra y compartiendo con ustedes sus opiniones. Les preguntaba hace minutos que si ustedes, ¿cómo perciben? Por ejemplo, Ana Margarita Vigil, ¿cómo percibe la responsabilidad que se tiene a la hora de emitir algún tipo de informaciones en las redes sociales? ¿Hasta qué punto es responsable también el ciudadano de lo que se dice, de lo que se comenta, de lo que se opina en las redes sociales y en el Internet? Bueno, Gustavo, antes de eso quiero yo refutar algo que vos dijiste en este programa y es que todo lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo querían se hacía en Nicaragua. Eso no es cierto. Daniel Ortega y Rosario Murillo quisieron robarse el país, expropiar las tierras a los campesinos y no han podido expropiar una sola con la ley canalera porque el movimiento campesino está organizado y demandando sus derechos. Quisieron conceder, hacer concesiones mineras en poblaciones que no querían dar esas concesiones y no las pudieron dar y tuvieron que retroceder porque el pueblo organizado salió a las calles y dijo no. Cada vez que los nicaragüenses nos hemos organizado y hemos protestado, Daniel Ortega y Rosario Murillo han tenido que retroceder. Ellos no tienen control de la calle y es muy importante que los nicaragüenses nos apropiemos de ese derecho. Ya en el 2014 intentaron poner una ley similar en la reforma a la Constitución y no lo pudieron hacer por la protesta alrededor de eso. Sí, hay noticias falsas en Internet como hay en la vida y como puede haber en otros lados, en efecto, pero en los últimos 15 días ha habido un exceso de noticias falsas que parece más orquestado para dar la justificación para un caso como este. Si han habido dos o tres noticias de secuestros y de bandas de secuestradores que parecían más bien puestas por aparatos de inteligencia para que Rosario Murillo saliera diciendo que tenía que protegernos con una ley que nos prohibiera hablar y decir las cosas que estamos diciendo por las redes sociales y es que este es un gobierno de corruptos, que este es un gobierno de asesinos, que en este gobierno, vos que nos felicitas por el Día Internacional de la Mujer, nosotros lo vivimos como duelo nacional porque cada semana mueren mujeres en este país porque nos están matando. Sí, vamos a ver este caso. En Nicaragua, las mujeres, como usted decía, celebraron su día con luto tras el asesinato de una embarazada en medio de un drama de violencia familiar, un flagelo que parece que no cesa en Nicaragua. Vamos a ver esta nota. La marcha del Día Internacional de la Mujer en Nicaragua cerró con el saldo del feminicidio de Johanna Mesa Morán, una mujer de 30 años, asesinada por su propia pareja de 34 años. Johanna deja dos hijas, una de 5 años y otra de 9 veces. Ya estaba separada de su esposo tras denunciarlo por agresiones, pero esta vez llegó y la apuñaleó. Amnistía Internacional advirtió sobre la brutalidad en la que son cometidos los feminicidios en Nicaragua, denunciando el caso del hallazgo de una niña de 12 años localizada con las manos atadas con alambres, violada y asesinada a machetazos. Activistas en derechos humanos advierten que la violencia contra las mujeres está por alcanzar niveles de epidemia en un país que no está en guerra ni asediado por pandillas, pero la hazaña, el machismo y los celos parecen ser los peores detonantes de la violencia. En Nicaragua, en lo que va de año, han sido asesinadas 12 mujeres. El 2017 cerró con 58 feminicidios. Entre 2007 y 2017 se han denunciado 18.786 casos de violación y se tiene el registro de 16.400 embarazos en menores de edad y 95.2% de las mujeres en Nicaragua han sufrido al menos una manifestación de acoso callejero. Los agresores de mujeres las someten a tratos crueles e inhumanos. La mayoría, además de golpeadas, son víctimas de violación. Las organizaciones de mujeres en Nicaragua se han declarado en alerta luego de las cifras reveladas por el Observatorio de Católicas que ha monitoreado estos casos. ONGs, defensoras de la niñez, también han alertado de la escalada de la violencia contra menores y el aumento del asesinato de niñas y el elevado número de menores que quedan huérfanos al perder a sus madres. En Nicaragua fue aprobada una ley que persigue la violencia machista conocida como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, criticada por muchos porque reduce el feminicidio al ámbito de las relaciones de pareja, además de que obliga a las mujeres a someterse a una mediación, una especie de negociación con sus propios victimarios. En Nicaragua, según la Red de Mujeres contra la Violencia, no hay registro oficial de casos de abuso, por lo que no está claro el alcance del problema al no contar con cifras exactas. No queremos felicitaciones, queremos respeto, no queremos flores, queremos derechos, ni una menos. Bueno, habíamos también consultado la situación en Nicaragua sobre estas denuncias de constantes violaciones a los derechos humanos y, bueno, les quería preguntar a ustedes, esto es mentira, esto no se puede decir en Nicaragua. Diputada. Es una realidad que estamos viviendo las mujeres nicaragüenses y eso lo sabemos todas, se sabe todo el pueblo de Nicaragua, son precisamente el mismo 8 de marzo, el día que deberíamos de estar celebrando, el Día Internacional de la Mujer, vimos cómo esta mujer fue atrozmente asesinada por su pareja. Lamentablemente estamos viviendo una descomposición social en Nicaragua donde los principios y los valores no están siendo ni enfocados, ni enseñados, ni de alguna manera al centro de nuestra realización social como familia, ¿verdad? Hay problemas muy serios que tenemos que todos de alguna manera involucrarnos en buscar cómo resolverlo. Esto no debe de ser solamente una política de Estado o solamente un problema de Estado, sino que tiene que ser un problema que también creo yo que pudiera ser un buen momento o un buen tema donde podamos los nicaragüenses encontrar esa unidad, ese punto de encuentro para buscar todos unidos una solución a este tema que nos compete a todas, que nos involucra a todas las mujeres sin diferencia de rasgo político. El dictador Ortega y doña Rosario Murillo se venden como que aquí en Nicaragua defendemos los derechos de las mujeres, como que aquí en Nicaragua hay una política de Estado alrededor de la equidad de género y de los derechos de las mujeres nicaragüenses, lo cual es totalmente fácil, pero también como ellos necesitan proyectar internacionalmente de alguna manera que están haciendo algo, maquillan y mienten en las cifras que no enseñan o que divulgan internacionalmente. No existe una política de Estado en defensa de los derechos de la mujer, sino miradas por sus hechos se juzgarán. Él mandó a reformar la ley 779 donde a través de esta reforma la ley 779 deja realmente de actuar con el espíritu que me imagino yo que en su momento fue creada que era por proteger a las mujeres contra actos de violencia y es difícil cuando el Estado lejos de expresar o de proveer los medios para que estas mujeres se sientan seguras, para que nos sintamos seguras y protegidas por un Estado protector de alguna manera a nuestros derechos y a nuestras vidas más bien fomentan reformas y leyes que no tienen nada que ver con la solución al problema. Aquí tenemos que buscar a nuestras mujeres y tiene que haber una participación de toda la sociedad en conjunto. Bueno, de verdad que la felicito a las dos por lo aguerridas que son y también por ese esfuerzo que hacen desde las palestras públicas que ocupan desde los puestos que ocupan para enfrentarse a el gobierno de su país y también a darlo todo por el todo para difundir las informaciones importantes que en estos momentos son noticias en Nicaragua. Muchas gracias a Ana Margarita Vigil por compartir con nosotros minutos finales ya para despedirnos nos queda un minuto Ana Margarita para decirle este mensaje que tiene que ver con la defensa de la libertad de la democracia y la libertad de expresión en su país. Es difícil esperar algo de un gobierno cuyo líder violó a su hijastra pero seguiremos luchando hasta recuperar el derecho a tener una Nicaragua para todos y todas donde los violadores y los corruptos estén en la cárcel sean de donde sean tengan el poder que tengan donde haya división de poderes y donde haya justicia y nuestro compromiso es trabajar por eso lucharemos para lograrlo y eso es lo que el pueblo nicaragüense quiere. Diputada también nos quedan ya 30 segundos para cerrar el programa pero también sus aportes y su mensaje al pueblo nicaragüense. Muchas gracias Gustavo yo agradezco muchísimo que nos permitas a través de tu medio de comunicación que la comunidad internacional y los nicaragüenses también nos demos cuenta de la realidad vivimos en un país donde la dictadura es la que toma las decisiones sobre todo un pueblo donde no hay un balance de poder donde no hay libertad de expresión donde no hay acceso a la información violando el artículo 66 y el artículo 67 de los derechos civiles de nuestra constitución política de todos donde debemos de tener ese acceso preciso y el derecho a divulgar la información durante por medio de medios de comunicación lo único que nos queda es el internet en las redes sociales y no las podemos perder tiene que ser una lucha de todos los nicaragüenses y yo invito a Ana Margarita invito a todos esos movimientos que andan ahí también defendiendo los derechos de los nicaragüenses que unamos esfuerzo porque juntos somos más y unidos venceremos no permitamos que este dictador se mantenga más en el poder queriendo imponer su dictadura a todos los nicaragüenses muchas gracias diputada y muchas gracias también a Ana Margarita Vigil y a la diputada María Fernanda Flores por este contacto agradecidos de tenerlas acompañándome en estos 30 minutos y también recordándoles a ustedes y a todos los nicaragüenses que al cierre y C24 el canal centroamericano de noticias también es una palestra abierta para que los nicaragüenses y también las organizaciones y los poderes públicos expresen sus opiniones y también difundan sus informaciones muchas gracias a ustedes y amigos gracias también por compartir con nosotros estos 30 minutos de esta nueva edición de Alcierre nos vemos la próxima semana con un nuevo tema también a profundidad